A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Cuba, doce ríos. En este lugar, el 19 de mayo de 1895, cayó José Martí. Desde entonces, un cúmulo de versiones contradictorias han desafiado a los investigadores. Esa tarde, José Martí, el alma de la nueva revolución, fue el único muerto entre las fuerzas cubanas. Yo creo que este es un capítulo, un capítulo muy fuerte de la historia de la forja de la unidad de la nación cubana. De la historia de la forja, de la conciencia nacional patriótica, y que es un capítulo doloroso de la historia de Cuba. Que Martí haya caído en su primera acción de guerra es una tragedia, no un misterio. El por qué se encontraba prácticamente solo frente a las fuerzas españolas, ese, ese sí es el enemigo. El general Máximo Gómez quiso cuidarlo y le indicó que se quedara en la retaguardia. Pero Martí, en medio de la acción, se lanzó a la carta. Bienvenido a este programa Cara a Cara, el paso donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un programa muy especial, porque vamos a hablar de una de las principales figuras históricas que ha dado esta nuestra América, y particularmente Cuba, su país. Él, desde niño, decía cuál era su norte, hacia dónde él quería ir y hacia dónde él quería que fuera su país. Y los restantes países, de esta América Central, el Caribe y todo el continente. Porque José Martí era así, fue un gran luchador, revolucionario como el que más, es más, inclusive él de hecho se convirtió en el revolucionario favorito de uno de los principales revolucionarios que ha dado el mundo, el doctor Fidel Castro y Ruz, y es mucho que decir. Y el Martí era como una especie de dominicano también, por varias razones. Entabló una mitad preciosísima con nuestro Máximo Gómez. Martí vino al país varias veces para conversar con el general Máximo Gómez con relación a los planes que él tenía para su país, Cuba. Y él, Martí, lo convenció. Y ya lo demás, ustedes lo saben desde el punto de vista histórico, o sea, Cuba logró su independencia, logró su libertad. Entonces, ¿quién era José Martí? ¿Cuáles fueron sus pininos? ¿Cuáles fueron sus luchas primarias? ¿Cuál fue su preparación? ¿Cuál era los deseos que él tenía para su Cuba? Los contactos, el esfuerzo, la entrega, su sacrificio. Y hoy, para que ustedes y yo entendamos a ese Martí, yo tengo aquí, conmigo y para ustedes, a un catedrático universitario cubano que es uno de los grandes especialistas en la vida, la historia, la biografía de él, del Patricio José Martín. Carlos Rodríguez, doctor en Historia de la Universidad de La Habana, está aquí con nosotros. Él nos va a hablar muy rato con relación a ese Martí. En mi opinión, yo creo que él es el principal biógrafo cubano sobre José Martín. Además, tenemos un trabajo, un documental cubano, que lo vamos a agregar en este trabajo de hoy, que trata sobre el acto heroico y sublimal del gran Patricio José Martín, que se fue a la guerra. Y él era un guerrero de la palabra. Pero se fue a la guerra con su rifle a riestra. Para él demostrar que no solamente se predica con la palabra, sino que se predica con los hechos. Con el doctor Carlos Rodríguez y con ustedes, nosotros vamos a hablar un buen rato luego de los siguientes mensajes. Van Reservas premia tus ahorros y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, generas un boleto electrónico con el que puedes ganar premios semanales de 15 mil, 25 mil y dos premios finales de un millón de pesos. Las cuentas de ahorro más, ahorro en dólares y ahorro infantil generan el doble de boletos. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Van Reservas, el banco de los dominicanos. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.de Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico. Que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPIME de Atomayor. Y gracias a ellos que nos han respaldado. Y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otros tipos de maquinarias. O sea, nuestras ventas han crecido. Y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del rey. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPIME de Atomayor. Por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto café del rey. Estamos felices. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables. Y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr. Descubriendo nuevas rutas. Disfrutando hacer todo lo que haces. Sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy. Está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites. Para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular. A tu lado. Siempre. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Bienvenido a este aquí, profesor, a su programa Cara a Cara. Nosotros hoy nos privilegiamos de tener a este querido amigo, a este historiador, gran historiador cubano, aquí con nosotros y para ustedes. Hablabas en el introito, como ha observado, Carlos, con relación a uno de tus personajes favoritos de la historia, no solamente tuyo, sino de muchísimos de nosotros, de José Martí. ¿Quién era José Martí? ¿Cómo era? ¿Cómo eran esos primeros tiempos de su vida, sus estudios, todo ese tipo de cosas, su preparación? Claro. Sí, bueno, primero agradecer la invitación. Un saludo a la audiencia de este programa que ha tenido la amabilidad de invitarme. Dos cosas, primero agradecer la deferencia del amigo Jerez y en honor a la altura de los historiadores cubanos, debo rectificar que los mejores biógrafos de José Martí son muy conocidos. Nosotros tenemos en Cuba muchísimos historiadores que se han dedicado en cuerpo y alma a estudiar la figura de José Martí. Uno de los primeros fue Julio Antonio Mella, nieto de Ramón Matías Mella, que escribió en 1922-23 las glosas al pensamiento de José Martí, tratando de traer a Martí al presente de su época para no dejar a Martí anclado en sus 42 años de existencia física en la segunda mitad del siglo XIX. Luego tendríamos esa hermosa biografía que ha sido insuperable todavía, Martí el apóstol de Jorge Mañás. Y más tarde, ya en los 70 y en los 60, Juan Marinelo, Sintio Bittier, Luis Toledo Sández, grandes, grandes historiadores que se han dedicado en cuerpo y alma a Martí. Para responder a la pregunta, yo también, ¿de quién era Martí? Yo también me metí en el gran desafío de tratar de hacer una biografía de José Martí para los jóvenes y los adolescentes cubanos que nacieron pensando, tal vez por la misma manera respetuosa en que se transmite el conocimiento de Martí, que Martí había nacido siendo héroe nacional, siendo el apóstol, siendo el maestro con mayúsculas, como se le conoce. Y en esa biografía que se llama José Martí por los caminos de la vida nueva, publicada en Cuba en 2007, publicada en Colombia en 2013, y aquí la Fundación Juan Bosch le hizo una edición en 2014, después se publicó en Brasil. Yo trato de hacer un recorrido por los puntos principales del proceso de formación de la personalidad de José Martí, que no nació siendo héroe nacional, que no nació siendo apóstol de una independencia, nació siendo un ciudadano común, que con muchísimo esfuerzo y convirtiendo los golpes de la vida en hermosas victorias, llegó a convertirse en un símbolo de lo que debía llegar a ser un ser humano, en este caso, un cubano. Pero en general, desde su visión universal, desde esa cosmovisión enorme que tenía José Martí, debía ser así todo hombre que quisiera llamarse un ser humano bueno. Creía él profundamente en la identidad universal del hombre, en que el hombre era el mismo en todas partes, y que solo cambiaba en accidentes de geografía y de clima, pero que el hombre era esencialmente el mismo, los mismos dolores, las mismas tristezas, las mismas alegrías, la misma capacidad de emocionarse. Por eso, él decía que los grandes íconos del arte, de la cultura en general, que es el mejor lenguaje para comunicarse, emocionaban porque se habían fijado en lo esencial humano. Y eso esencial humano, no importa si era un poema, en el caso de los que ahora leemos, a Rabindranath Tagore o a cualquier otro de los grandes poetas, pues puedes conmoverte tú con un poema o con una expresión, con una metáfora creada por un poeta hindú. Porque se fijó en lo esencial del hombre. Si vamos al accidente, no hay mucho en común, porque el desconocimiento de una cultura puede que no te cause a ti ninguna impresión, pero si vamos a la esencia, en la esencia todos somos iguales. Y eso, en ese sentido, Martí no pasa de moda. No pasa de moda porque no escribió para una época. Escribió para el ser humano. Y las épocas han cambiado, la ciencia y la tecnología se han desarrollado, pero el ser humano sigue siendo el mismo. De Pericles acá no hemos evolucionado nada. Y entonces, en ese sentido, Martí tiene mucho que decir, sobre todo en esta época, una época de crisis humanística, de crisis ética, que está en la base de todas las demás crisis. Y en ese sentido es importante que nosotros busquemos al Martí esencial. Me hablabas en la introducción del Martí poeta, del Martí traductor, del Martí político, del Martí guerrero, del Martí abogado, pero hay muchos caminos para llegar a Martí. Pero por cualquiera de esos caminos que nosotros tratemos de llegar a Martí, sea por el periodismo, que fue un periodista esencial, cuyo tiempo, el tiempo del periodismo de Martí todavía no ha llegado, fue un traductor excelente, de alto vuelo, decía que traducir no era cambiar una palabra de un idioma por una palabra de otro, traducir era transpensar, y ponía el ejemplo de Víctor Hugo, él que tradujo, mis hijos de Víctor Hugo, decía que Víctor Hugo no escribía en francés, escribía en Víctor Hugo, había que entenderlo para poderlo traducir. Y por cualquiera de esos caminos que nosotros tratemos de acercarnos a Martí, nos va a sorprender algo cuando lleguemos a ese universo, a esa mina sin acabamiento, como lo llamó Gabriela Mistral, no vamos a encontrar a una parte del hombre, Martí es uno e indivisible, Martí no se puede partir en el Martí poeta, el Martí político, el Martí orador, el Martí periodista, Martí era uno, y en esa integralidad de su cosmovisión, está la fuerza de su mensaje, y la vigencia de su mensaje, en ese sentido, te puedo decir que, a grandes saltos, cómo comenzó aquel proceso, y por qué la vida, yo te decía que había convertido los golpes de la vida, en victorias preciosas, él mismo decía que el mundo marca, y no se puede ir, ni hombre ni mujer, contra la marca que nos pone el mundo, hijo de dos españoles, de un sargento de artillería, del ejército colonial de España, nacido en, don Mariano Martí, y Navarro, era asturiano, y doña Leonor Cabrera, de Pérez y Cabrera, era de Islas Canarias, Martí es hijo de español, por eso, se explica, por el amor a sus padres, y a la cultura de sus padres, que él llegó a conocer como pocos, porque en sus años de estudiante en España, llegó a beber, en la fuente de los clásicos, y digo beber, no digo leer, beber es otra cosa, beber es alimentarse, alimentar el alma, alimentar el espíritu, no solamente alimentar el intelecto, Martí bebió en los clásicos españoles, y por eso se convierte después, en un clásico de la literatura latinoamericana, en uno de los precursores, junto a Julián del Casal, del modernismo en América Latina, que después llevaría a su más alta expresión, el poeta nicaragüense Rubén Darío, pero Martí, adoraba la cultura española, por eso, en sus mensajes, revolucionarios posteriores, cuando ya él se entrega completo, a partir, posterior y a partir de los 15 años, Martí es un hombre precoz, precosísimo, yo decía que había muerto a los 42, a los 42 años, acababa de cumplir 42 años, el 28 de enero, y muere el 19 de mayo, de ese año 1895, y sin embargo, su obra, en edición crítica, alcanza alrededor, de los 35 volúmenes, de lo que ha aparecido, hay todavía mucho material disperso de Martí, en periódicos, y en distintos lugares, en cartas, y en boletines, dispersos por muchos pueblos de América Latina, a donde él, por donde pasó, o a donde envió, esos escritos, esos boletines, de manera que Martí llegó a querer, a reconocer la cultura española, y a diferenciarla, de la manifestación política, del gobierno español, en la colonia, que tenía en Cuba, y en Puerto Rico todavía, porque ya con conciencia, de americanidad, nunca se paró, la lucha de la independencia de Cuba, de la lucha por la independencia de Puerto Rico, siempre, estuvieron juntas en él, las dos cosas, y decía que la guerra, no era contra España, ni era contra el español, la guerra era contra el despotismo, del sistema colonial de España, en Cuba, y en Puerto Rico, y por el derecho de Cuba, a ser república, y en ese sentido, él siempre levantaba, como un, enarbolaba, como un símbolo, la bravura del pueblo dominicano, en la lucha por su independencia, siempre, lo decía, si en, si Lola Rodríguez de Tío, dijo en su famoso poema, que Cuba y Puerto Rico, son de un pájaro, las dos alas, hay que decir en justicia, que esas dos alas del pájaro, tenían, un pecho en común, que las protegía, a las dos, y ese pecho, era la república dominicana, porque, vamos a cumplir este año, el 150 aniversario, del grito del Ares, 23 de septiembre, de 1868, y del grito de Yara, el 10 de octubre, del 68, un mes después, y esos dos gritos, de independencia, son hijos legítimos, del triunfo, rotundo, de la revolución restauradora, dominicana, que demostró, que se podía derrotar, al ejército colonial de España, en las Antillas, porque ya en la vasta extensión, del continente, Bolívar, O'Higgins, y los demás, se habían encargado, de mostrarlo, hacía ya, unas cuantas décadas, pero, en el caso de Martí, bebió, de esas fuentes, de esa dignidad, raigal, de su padre, de la laboriosidad, de su madre, de la honestidad, de su madre, y, precisamente, por esa honestidad, y por esa laboriosidad, tuvo desencuentros, con ellos, en su adolescencia, cuando Martí, quiere estudiar, dedicarse al estudio, porque adoraba las letras, y su padre necesitaba, que dejara ya el estudio, ya que había aprendido a escribir, había aprendido, las funciones básicas, de la matemática, y sabía leer, pues tenía que sumarse, a una labor, para poder traer ingresos, a la casa, a un hogar humilde, compuesto por él, como varón, y el mayor, y seis hermanas, que le seguían, siendo personas honradas, en una época corrupta, es la persona honrada, la que más sufre, porque es la que menos, posibilidades tiene, de buscarse otros modos de vida, que le sería fácil, a una gente sin carácter, o sin dignidad ninguna, entonces Martí, se ve en esa disyuntiva, de complacer a su padre, abandonando los estudios, y metiéndose, a trabajar en algo, que pudiera, proporcionarle algún tipo, de retribución, y en ese sentido, tiene un papel importantísimo, su maestro, uno de sus primeros maestros, y el que, en definitiva, ha quedado, en la historia, como su gran maestro, que fue, el profesor cubano, poeta, Rafael María de Mendive, Rafael María de Mendive, había fundado, en La Habana, el colegio, San Pablo, siguiendo los pasos, de su maestro, el maestro de Mendive, que había sido, otro de los grandes, pedagogos cubanos, y, le había puesto al suyo, José de la Luz y Caballero, le había puesto, a ese colegio suyo, El Salvador, y al ser San Pablo, el mejor discípulo, del Salvador, pues, aquel colegio del discípulo, de Luz y Caballero, tenía que llamarse San Pablo, Luz y Caballero, es el hombre que dice, que educar puede cualquiera, que instruir puede cualquiera, educar, solo quien sea, un evangelio vivo, de esa escuela, viene Martí, cinco generaciones, de maestros pensadores, que no es una redundancia, no es una redundancia, en estos tiempos, hablar de maestros pensadores, porque por lo general, el magisterio nuestro, ha adolecido, de que se les indique, un programa, y que lo den como puedan, hay maestros, honrosas excepciones, que se respetan, me refiero al mundo, no me estoy refiriendo, a la República Dominicana, ni a Cuba, me estoy refiriendo, al mundo de hoy, que está metido, en esa enorme crisis ética, y a la que tanta falta, le hace Martí, como le hace falta, a Ostos, como le hace falta, los grandes pedagogos, Pablo Freire, y otros pedagogos, latinoamericanos, y en ese sentido, estos maestros, vienen a convertirse, en ejemplos vivos, de la educación, que estaban transmitiendo, por eso Martí, siente tanta pasión, por el estudio, por la ciencia, por el arte, por las letras, y, Mendive, interviene, ante el padre, de Martí, para tratar, de que el padre, le permita a Martí, continuar sus estudios, Mendive, le dice al padre, que él va a financiar, los estudios de Martí, incluso, hasta el grado de bachiller, y, además, Martí, iba a estudiar, en la mañana, en la tarde, iba, iba a trabajar, en la mañana, lo ponen a trabajar, en una bodega, de un español honrado, al que Martí, distinguió siempre, por eso, en su discurso, conocido, como con todos, y para el bien de todos, él dice, que él no puede, odiar a España, porque su padre, es español, porque español, fue aquel, que le dio su primer empleo, porque español, fue su fiador, que lo liberó, de la cárcel, en el segundo destierro, en el 79, por eso, no podía luchar, contra los españoles, él luchaba, contra un régimen despótico, pero no, contra el español, por eso, él llega a proclamar, en esa guerra, de 1895, algo que pareciera, un absurdo, si no se conociera, la personalidad, de José Martí, está convocando, a los cubanos, a hacerle, al gobierno colonial, de España, una guerra, sin odio, cuando realmente, uno busca, en los anales, de la historia, y no hay guerra, que no se invoque, o que no se convoque, que no se llame, a los hombres, a partir de, motivarles al hombre, las peores pasiones, las más bajas pasiones, el odio, en sentido, la venganza, en sentido general, hacia aquel, que ha venido, a causarle, algún tipo de mal, si se ha invocado, siempre al odio, al otro, para tratar, de convocar, a los hombres, a la guerra, a matar y a morir, sin embargo, Martí, poeta, humanista, que ha tenido, la necesidad, de convocar, a una guerra, porque España, no ha dado, otro espacio, es decir, el gobierno español, no ha dado espacio, a ningún tipo, de solución política, ni siquiera la autonomía, vinieron a otorgarla, ya tarde, cuando ya los hombres, estaban dispuestos, a pagar con su vida, el derecho a ser libre, y no querían, ningún tipo de mediación, sin embargo, Martí, le pone, a esa guerra, un grupo de adjetivos, para tratar, de suavizarla, le llama, guerra necesaria, porque no había, más opción, necesaria y breve, porque tenía, que ser rápido, para provocar, menos sufrimiento, por eso, el ejército, tenía que ser, relámpago, y, Gómez, con su, rispidez militar, dice además, que para lograr, esa rapidez, la guerra, tiene que ser, a muerte, todo lo contrario, sí, pero fíjate, Martí está convocando, a los hombres, a una guerra, sin odio, pero no les está diciendo, que no maten, no, uno lo ve en la historia, y pudiera parecer, que Martí, un poeta, tan sublime, en temas, de amor, en temas, de amistad, en temas, de espiritualidad, en general, pudiera ser, totalmente incapaz, de convocar, a los hombres, a matar, pero es que, esos llamados, al ejército, bueno, no se organiza un ejército, para ponerse a cantar, y a bailar, se organiza un ejército, para una guerra, y en una guerra, se supone, que usted va a matar, o a morir, por lo tanto, Martí, bueno, hay una anécdota, que las anécdotas, están casi siempre, fuera de los currículum, pero son la historia, de verdad, porque está, es lo que no se dice, y es lo que explica, lo que después, los currículum recoge, que son las fechas, los lugares, los acontecimientos, no hay lugar, ni fecha, ni acontecimiento, si no hubiera, esa motivación espiritual, que no se puede medir, ni se puede poner, en un examen, que lleva a los hombres, a convertir, a adoptar una posición determinada, en un lugar determinado, ante un hecho determinado, en una fecha determinada, y convierten al lugar, al hecho, y se convierten ellos mismos, entonces la historia, se enseña desde la suma, cronológica de hechos, una cosa fría, que el muchacho pasa de grado, si sabe poner, que el 26 de enero, nació Duarte, pero, es eso más importante, que enseñarle, quien fue Duarte, y el dolor de Duarte, cuánto le costó a Duarte, su amor desmedido, a la república dominicana, desmedido, desproporcionado, en el sentido de la época, una época, que no era, no estaba a su altura, pero por eso mismo, pudo adelantar la época, porque estos soñadores, estos grandes visionarios, se adelantan, por lo general, un siglo o más, a su tiempo, y siguiendo su luz, los pueblos crecen, adelantan, nunca llegan al límite, que le propusieron ellos, pero adelantan, siguiendo esos caminos, Martí, en este caso, continuó su estudio, hasta el bachillerato, después, por una carta, ya estalla la guerra, en el 68, Martí había nacido, el 28 de enero del 53, en el 68, estalla la guerra, y Martí, por supuesto, se pone entusiastamente, del lado de los independentistas, de Carlos Manuel de Céspedes, y los demás, y, el ejército colonial de España, tenía, de tiempo atrás, en toda la América, milicias, de ciudadanos españoles, que se organizaban, para tratar de defender, los intereses de España, porque era tan grande, el imperio español, que las posesiones españolas, no alcanzaban, para ser mantenidas, con los ejércitos regulares, esa tradición se quedó, y en el caso de Cuba, ya para la época, en que estamos hablando, España tiene en América, solamente dos colonias, Cuba y Puerto Rico, pero mantiene todavía, el sistema de organización, de milicias, a las que llamaban voluntarios, porque por lo general, eran españoles peninsulares, hay que diferenciar, los españoles peninsulares, de los españoles criollos, porque estos, que hoy se llama, nos llamamos americanos, dominicanos, cubanos, peruanos, venezolanos, éramos en esa época, españoles criollos, españoles americanos, españoles nacidos en América, pero los españoles peninsulares, los nacidos en la península, eran los que ocupaban, los principales cargos, y para proteger, los intereses, de esos españoles peninsulares, pues otros españoles peninsulares, que tenían comercio, que eran abogados, etcétera, se organizaban en milicias, llamadas voluntarios, porque no cobraban, eran gratis, y estos voluntarios, eran peores, que los mismos ejércitos regulares, porque eran sanguinarios, habían intereses económicos, los otros ejércitos regulares, eran por lo general, soldados del servicio militar, que les tocaba pasar tres años, cuatro años, en algunos países, en el caso de Cuba, solían ser, los soldados del ejército libertador, solían llamar a los españoles, quintos, y por qué los llamaban quintos, porque así los escogían en España, formaban un grupo de jóvenes, en edad de ir al servicio militar, y los iban seleccionando, y cada cinco hombres, ese venía para Cuba, uno, dos, tres, cuatro, y el quinto, venía para Cuba, y volvían a contar, y así, entonces eso lo llamaban quintos, porque el quinto era el que venía, muchos quintos seleccionados, si eran de familias ricas, podían pagar, a otro de los que no se, habían sido seleccionados, para que vinieran por ellos, y entonces, en ese sentido, esa era la tradición, de España, por eso Martí veía al soldado español, no como un enemigo, es decir, era enemigo, en el momento, en que tomaba las armas contra él, pero sin haber tomado armas contra él, no era su enemigo, era al final, una víctima más del sistema, por eso en el manifiesto, de Montecristi, de Montecristi en el 95, y en las demás proclamas de Martí, te das cuenta, de que Martí está convocando al español, a unirse, al derecho de Cuba, a ser república, y eso lo hace, tanto en Cuba, antes de ir al presidio, va al presidio con 15 años, prácticamente 16 años, es desterrado, a España, allá hace dos licenciaturas, se licencia en filosofía y letras, y en derecho, también, no puede adquirir los títulos, porque no tiene dinero para pagarlos, los adquiere Cuba, después en 1995, cuando se va a cumplir el centenario, de la muerte de él, y por eso nunca pudo ejercer la abogacía, aunque trazó, pautas al derecho, en los distintos escritos, en que abordaba los temas legales, por ejemplo, decía, que todo hombre, lleva en sí, el principio de lo justo, y ese, es el primer estado del derecho, es el derecho natural, entonces, perdón, Martí, habló de una rosa blanca, en la cultivo, donde deja entrever, que él está con la paz, opino yo, pero que si ha de venir la guerra, entonces, puede venir la guerra, eso de un lado, claro, de otro lado, mucho más atrás, Simón Bolívar, advierten, sobre el imperio, ese, tengan cuidado, que es el imperialismo, que viene ahí, en los años 1700, y tantos, y Martí, dijo, en una visita, que hizo Estados Unidos, yo lo conozco, ¿cómo se analiza eso? Bueno, en todos los tiempos, los imperios han sido, despiadados, porque por eso son imperios, y de ahí, que, en los tiempos, ya, de la modernidad, de esta época, en que le toca vivir, tanto a Bolívar, como a Martí, es, es lógico, que estos hombres, libre pensadores, mazones, casi todos ellos, precisamente, porque eran libre pensadores, y tenían que juntarse, en torno, a una organización, que les permitiera, tener, cultivar sus mentes, sin tener, que seguir dogmas, y tener que pagar, fuertes castigos, en este sentido, Martí, Bolívar, está advirtiendo, no solamente, contra el imperialismo, español, que lo está combatiendo, sino que está alertando, contra, lo que se preveía ya, como una, política, expansionista, que podía derivar, en un imperialismo, en el caso, de los Estados Unidos, Bolívar, llega a escribir, en 1829, que tal, para que, los Estados Unidos, parecen destinados, por la providencia, para plagar la América, de miserias, a nombre de la libertad, y Martí, después, vivirá 15 años, en Nueva York, la tercera parte, de su vida, conoce, la política, de los Estados Unidos, al dedillo, Iván Schulman, un destacado, investigador martiano, norteamericano, ha dicho, que Martí, fue el mejor sociólogo, de la sociedad, norteamericana, del siglo XIX, hay un artículo, de Martí, que se llama, como se elige, un presidente, en los Estados Unidos, que es genial, parece escrito, para las elecciones, esta última, que pasaron, o para las que van a venir, hay un escrito, de Martí también, que se llama, como se funda, un pueblo nuevo, en los Estados Unidos, ese espíritu rapaz, ese espíritu, de competencia, que llega, a convertir, al ser humano, en inhumano, porque lo que, ve al ser humano, ve a su, a su prójimo, no como un aliado, sino como un competidor, y en ese sentido, Martí alerta, de todas esas cosas, sin embargo, Martí fue un hombre honesto, con respecto a los Estados Unidos, porque, en las distintas revistas, que dirigió, o para las que escribió, desde los mismos Estados Unidos, llegó, a indicarle, a la América, tanto las virtudes, de los Estados Unidos, que nosotros, debíamos imitar, como se debe imitar, cualquier virtud, esté donde esté, y venga, de donde venga, con el símbolo, con el signo que sea, porque la ética, está más allá, en otra dimensión, a donde no llega, ni la ideología, ni la política, hay una moral humana, como la llamó, Antonio Maceo, y Martí está indicándole, a los pueblos de América, aquellas cosas buenas, que tienen los Estados Unidos, y que nosotros, deberíamos imitar, las virtudes, sin embargo, por encima, de cualquier tipo, de admiración, a los Estados Unidos, Martí está alertando, de los enormes peligros, que el afán excesivo, de lucro, y la adoración, excesiva a la riqueza, sobre todo, a la riqueza fácil, o a la riqueza, por el despojo, están llevando, a la nación, fundada por Washington, a venir, de más a menos, dice Martí, venía, venía, derrumbándose, los pilares éticos, en que había sido fundada, la república, Martí además, aclara, que los Estados Unidos, tienen un pecado original, haber firmado, su acta de independencia, sobre la espalda, de un millón de esclavos, después, por eso lleva al luto, Martí llega, después siendo, un adolescente, llevar luto, cuando muere Lincoln, porque admiró siempre a Lincoln, Lincoln es el que dice, que esa nación, no puede seguir siendo, mitad libre, y mitad esclava, y se decreta, la abolición de la esclavitud, después de una cruenta guerra, de secesión, de manera que Martí, vio, los peligros, de los Estados Unidos, cantó, a los grandes hombres norteamericanos, ahí están sus retratos, de Walt Whitman, de Longfilo, de Peter Cooper, de los grandes, de Emerson, la filosofía de Emerson, cuánto influyó en Martí, en ese trascendentalismo de Martí, como lo había influido también, la filosofía crausista en España, la misma filosofía, que había influido en Hostos, que había pasado por ahí, seis años antes, de manera que Martí, es resultado de muchísimas variables, que se confluyen en él, que confluyen en él, y de las que él selecciona, a beneficio de inventario, lo que más útil le es, para el proyecto que va teniendo, en cada una de las etapas de su vida, y en ese proyecto, hay un norte, que es Cuba, su isla querida, su isla adorada, y dentro de Cuba, es decir, en la misma dimensión de Cuba, Martí ensancha su alma, para que quepa en ella, toda la América, desde México, a donde él llega en 1875, después que termina sus estudios en España, y no puede volver a Cuba, porque está desterrado, y lo que hace es mover a su familia, con la ayuda de amigos, y muchísimas calamidades, que pasó esa familia a México, para poder encontrarse con ella, gracias a la ayuda, que la sociedad mexicana le dio, y específicamente un hombre, Manuel Mercado, su hermano del alma, al que le escribe la última carta, la noche antes de morir, mi hermano queridísimo, ese Manuel Mercado, ayuda a su familia, y espera Martí, cuando Martí llega allí, y lo introduce, en la sociedad mexicana, por eso Martí llega a conocer, también a México, pero México es para Martí, como una especie de atalaya, desde donde él mira, no solamente, a la América nuestra, y a un elemento, que Martí no conocía, porque en Cuba no existía, había sido exterminado, al principio de la colonización, que era el indio, el habitante originario, de nuestras tierras, Martí lo ve sufrido, lo ve sufridor, lo ve tan explotado, en la república, como lo había sido, en la colonia, y por eso dice, que el problema de la república, no era el cambio de forma, sino el cambio de espíritu, porque el espíritu, de la colonia, continuaba viviendo, en la república, y además Martí, mira hacia el norte, y se da cuenta, del afán expansionista, de los Estados Unidos, y dice, que América, tiene que ponerle, América, nuestra América, por eso la llama, nuestra América, la América Latina, a diferencia, de la América anglosajona, no está diciendo, que nosotros seamos mejores, está diciendo, que somos distintos, y que no podemos, regirnos con las mismas leyes, con que se rigen, y con que elegirla, los pueblos, de la América del Norte, de la América anglosajona, ellos los norteamericanos, partiendo del manifiesto, dicen que están, predestinados, por el destino, a hacer exactamente, lo que advirtió, Simón Bolívar, y lo que combatió, todo el mundo, incluyendo, al propio, Fidel Castro, que precisamente, después del juicio, de Moncada, él enarboló, la idea, de lo que nosotros, hemos hecho, el responsable, es Martí, claro, porque el asalto, al Moncada, se hace en el año, que Martí cumplía 100 años, es en el año, del centenario de Martí, el 28 de enero, del 53, Martí cumplía 100 años, y a ese grupo, de jóvenes, que Fidel organizó, para asaltar, al Moncada, en el 26 de julio, de 1953, procedían, de varios partidos políticos, de varias organizaciones, y muchos de ellos, de ninguna organización, y por eso, Fidel, les dio un nombre a todos, generación, del centenario, del natalicio, del apóstol, y esa generación, del centenario, es la que va a asaltar, al Moncada, correcto, bueno, Carlos, se nos ha agotado, esta parte, hay que ver, por qué Fidel, fue tan martiano, por qué Fidel, fue tan martiano, y si hubiera sido al revés, Martí hubiera sido, un gran Fidelito, ahora, entonces, después de escuchar, esta brillante exposición, del doctor, Carlos Rodríguez, profesor, universitario, historiador cubano, que nos prestigia, aquí en este espacio, vamos a ver, entonces, un documental, que hemos obtenido, sobre precisamente, la, el mártir, de dos ríos, como también se conoce, al Patricio, José Martí, facilitado, por, el gobierno cubano, después de agradecerle, a él, su participación, brillante, en este espacio, nosotros le hicimos a ustedes, que no se muevan de ahí, para que vean, y conozcan, el estilo de un hombre, que lo entregó todo, hasta su propia vida, por su país, José Martí. Haberle pedido, a Martí, que se retirara, era sencillamente, y, un imposible, Martí, jamás, hubiera aceptado, no arriesgar, no poner en riesgo, su vida, en, en, en aquel, en aquel combate, porque sencillamente, él, él quería, montar, igual que los que saben montar, es decir, él quería ser, eh, ser un militar, igual que los demás, y combatir, igual que los demás, por la causa de su patria, era su máximo orgullo, y era por lo que él luchó. Él obedeció, su corazón, él hizo lo que, lo que él creyó, que debía hacer, creo que en muy breve, espacio de tiempo, le habían repetido, varias veces, este no es su lugar, se lo dijo el propio Gómez, en República Dominicana, antes de partir, no dudo, que en los Estados Unidos, no pocos, le dijeron lo mismo, ya en suelo cubano, como usted sabe, eh, el encuentro, el primer encuentro, antes de la mejorana, no fue favorable, con el general Antonio Maceo. José Martí, logró lo que ningún otro líder, de la época, ni civiles, ni militares, unir los sectores, más diversos, del independentismo, pero para él, la guerra, era la primera fase, de una revolución, como céspedes, era otro civil, dirigiendo, un movimiento armado, un mes antes, de partir, para la guerra, le escribió, a Tomás Estraba Palma, creo que al fin, podré poner el pie, en Cuba, como un verdadero preso, y de ella, me echarán, sin darme ocasión, a componer, una forma viable, de gobierno, el 5 de mayo, de 1895, en la casa, del antiguo ingenio, la mejorana, por primera vez, en Cuba, se reunieron, los tres mayores, líderes, de la revolución, que comenzaba, pero fue una reunión, de ideas encontradas, se hacen muchas historias, alrededor, de la entrevista, la mejorana, yo creo, que con lo que está escrito, basta y sobra, para darse cuenta, de lo que estaba pasando, Maceo y Gómez, hablan bajo, cerca de mí, en el portal, que Maceo, tiene otro pensamiento, de gobierno, una junta, de generales, con mando, por sus representantes, mantengo, rudo, el ejército, libre, y el país, como país, y con toda su dignidad, representado, siempre recuerdo, que bajo el quintel, de la puerta, antes de entrar, en la habitación, Maceo le dijo, lo quiero menos, de lo que lo quería antes, creo que es así, por lo de flor, y ya entramos, si estamos dentro, y hay tres generales, uno es el mayor, general, el general en jefe, designado y acatado, el segundo, el lugar teniente general, y el tercero, un mayor general, creado, prácticamente, a la orilla de la playa, sobre tres, la opinión de dos, prevalece, ¿cuáles eran los temas, a discutir? puede haberse, hablarse de muchas cosas, pero eran tres temas, los que estaban sobre la mesa, el primero, el esclarecimiento, de lo que había pasado, en Costa Rica, y las decisiones finales, que habían creado, las fricciones, que ya conocemos, y a Flor Clombetta, había muerto, lo segundo, es, el futuro, de la lucha armada, y la dirección política, de la guerra, no puedo desenredarle, desenredarle a Maceo, la conversación, pero usted, se queda conmigo, o se va con Gómez, y me habla, cortándome las palabras, como si fuese, la continuación, del gobierno, leguleyo, y su representante, viene conmigo, quiere decir, que va a las minas, de Ocujal, a tomar un barco, y a salir de Cuba, o se va con Gómez, va para Camagüey, eso es lo que quiere decir, precisamente, la famosa visión, que da Martí, de la entrevista, de la mejorana, Martí insiste, para Camagüey, y los otros dos insisten, usted debe irse para allá, el primero, que debe haber dicho esto, es Maceo, y Gómez, debe haber apoyado esto, esto es todo, es una presunción, usted sabe, que en la historia, no se puede presumir, pero ya que me pregunta, le digo lo que yo presumo, el mismo día, de la entrevista, Martí anotó en su diario, comprendo, que debo sacudir el cargo, con que se me intenta marcar, de defensor ciudadanesco, de las trabas hostiles, al movimiento militar, la razón, si quiere guiar, tiene que entrar, en la caballería, y morir, para que la respeten, los que saben morir, Martí no se lanzó a morir, se lanzó a pelear, claro, queda la interrogante, de por qué lo hizo, por un rumbo, donde supuestamente, no estaban las fuerzas cubanas, para acercarnos, a la respuesta, a esta interrogante, vamos, a reproducir, los movimientos, de los protagonistas, el día anterior, o sea, el 18 de mayo, el general, Máximo Gómez, tiene noticias, de un convoy español, que ha salido, de Palma Soriano, para abastecer, el fortín, que se encuentra, en Ventas de Casanova, caserío, situado a 33 kilómetros, de Palma Soriano, y 17 kilómetros, de dos ríos, el 17 de mayo, Gómez, con unos 40 jinetes, parte, desde los arranchos, de Rafael Pacheco, con la intención, de atacar el convoy, se da cuenta, que la columna española, no ha arribado, y va a su encuentro, en Remanganagua, al amanecer, del 18, partió, de Palma Soriano, el convoy, de suministros, custodiado, por 800 soldados, al mando, del coronel, Jiménez de Sandoval, se detuvieron, para almorzar, en Remanganagua, y luego, continuaron su marcha, hacia las ventas, de Casanova, la columna española, logra escabullirse, y Máximo Gómez, hace campamento, en Vega del Chino, allí duerme, junto con 12 hombres, José Martí, se encuentra, en los ranchos, de Rafael Pacheco, fue en los ranchos, de Rafael Pacheco, que Martí, escribió la famosa carta, a su amigo mexicano, Manuel Mercado, que se considera, su testamento político, esa que dice, ya estoy, todos los días, en peligro, de dar mi vida, por mi país, y por mi deber, puesto que no entiendo, y tengo ánimos, con qué realizarlo, de impedir a tiempo, con la independencia, de Cuba, que se extiendan, por las Antillas, los Estados Unidos, y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras, de América. Como usted sabe, hora a hora, después del combate, a Arroyo Hondo, Martí se entrevista, con el periodista norteamericano, que llega, y le hace, una entrevista, en profundidad, esa entrevista, deja muy impresionado, a Martí, porque el periodista, le habla con franqueza, le dice, vengo de La Habana, donde me he entrevistado, con Martínez Campos, y él me ha dicho, que viéndose España, en una situación crítica, antes que pactar, con los cubanos, se entiende, con los americanos, de ahí viene, la carta inconclusa a Mercado, que refleja, ese estado de ánimo, cuanto dice hasta ahora, ya Martí, no le interesa, España, ve ese capítulo, casi a punto de ser superado, lo que le interesa, es el futuro. Hacía muchos años, que Martí estaba preparado, para morir por su deber, pero no podía imaginarse, que cuando escribió, estas palabras, le quedaban, menos de 24 horas, de vida. La carta quedó inconclusa, al parecer, por la llegada, del general Mazón. Al caer la tarde, del sábado 18 de mayo, llegó al campamento, de Martí, el general, Bartolomé Mazó, con unos 300 jinetes. A la tenue luz, de una vela, conversaron largo, Martí y Mazó, pero el lugar, no era bueno, para acampar caballería, y como a las 10 de la noche, Bartolomé Mazó, se mueve, hacia el campamento, de vuelta grande, a 5 kilómetros, más al norte, por la orilla izquierda, del río Contramaestre. Martí, se queda, en los ranchos, de Rafael Pacheco. El coronel español, José Jiménez de Sandoval, duerme, en ventas de Casanova, con su columna, de 800 hombres, a 17 kilómetros, de donde se encuentra, José Martí. Esta es la comunidad, venta de Casanovas, que en la actualidad, cuenta, con un poco más, de 1500 habitantes. En el siglo XIX, era un caserío, con este mismo nombre, donde existía, un fortín español. En esta área, es que estuvo ubicado, el fortín español. Tenía una guarnición, de 25 hombres, y abastecerlo, fue la única misión, que tenía la columna española. Al día siguiente, debían regresar, a Palma Soriano. Pero, en este sitio, confluyen, dos elementos, que le darán, un punto de giro, a la historia. Uno, un tal señor Reventosa, tenía una tienda, en el caserío. El segundo, lo narra, el capitán español, Antonio Serra, y también Sandoval. Le llevaron a un hombre, que traía, una información, interesante, para ellos. Y este hombre, dijo, allá por dos ríos, yo he visto, una fuerza cubana. El coronel español, escuchó y cayó. Mandó a descansar, a la tropa. Y cayó la noche, sobre las ventas, de Casanovas. Era el sábado, 18 de mayo, de 1895. Estas, son las posiciones, que ocupaban, los protagonistas, 12 horas antes del combate. Cae la noche, sobre doce ríos. Sobre las cuatro, de la mañana, Martí parte, rumbo al campamento, de vuelta grande. A las cuatro, de la mañana, del domingo, 19 de mayo, de 1895, en este mismo lugar, tocan Diana, para la fuerza española. Y cuando dos horas después, ya está organizada la columna, para marchar, se enteran, que no regresan a Palmasoriano, que es por allá, sino que toman este otro camino, que los conduce, al Paso de Limones. Van a cruzar el Contramaestre. Van buscando, a dos ríos. La columna española, cruza el río Contramaestre, por el Paso de Limones. A poca distancia, ya en la orilla derecha del río, la caballería, detuvo al campesino, Carlos Chacón. Al principio, lo niega todo, pero lo presionan, no sabemos cuánto, lo presionaron, y el hombre habló. Cogen la lista, de los artículos, y el dinero. Entonces, es cuando hay mayor evidencia. Él dice que sí, que hay una tropa, de insurrectos cubanos, allá en Vuelta Grande, y que están, Máximo Gómez, que está Mazó, que está Borrero, y que está Martí. El coronel Sandoval, entonces, ordena continuar la marcha, de su columna, buscando ese lugar, y forzosamente, tienen que atravesar, por dos ríos. Pocas horas antes, Máximo Gómez, ha atravesado, estos mismos terrenos, cuando se dirigía, a Vuelta Grande. Llegó al campamento, a media mañana, y poco después, sobre las once, lo hizo Sandoval, a dos ríos. El campamento, de Vuelta Grande, era un terreno amplio, con pastos, bueno para la caballería. Cuando llegó Gómez, se creó, una atmósfera, de euforia, entre los combatientes, muchos eran jóvenes, nunca habían visto, al viejo, como le decían. Toda la tropa, se formó. Hay que imaginar aquello. Gómez le habló primero, con ese tono cortante, que él tenía, del militar, era una arenga. Luego, le dirigió la palabra, Bartolomé Mazó, y finalmente Martí. Pero en el momento, que habla Martí, es un discurso, inesperado, Martí no era conocido, aquí en Cuba. Lo conocíamos, en pocas personas. Había esta confusión, en cómo se llamaba, en la discusión, famosa de campamento, alguien le trae, un pollo, una gallina, que le envían al general Matías. Porque nadie sabía. Por eso, cuando lo ven tan civil, y tan educado, etc., la gente, inmediatamente, le dice, presidente, oiga, presidente, presidente, porque intuían eso, que no estaba resuelto todavía. Esos hombres, nunca habían escuchado a Martí. No sabían, que existía ese verbo. Martí, se elevó, a los niveles superiores, y terminó su discurso, diciendo, por Cuba yo me dejo, hasta clavar en la cruz. Fue, su último discurso. Es así, y quizás eso, concuerda con otro pensamiento, si en la cruz murió el hombre un día, hay que aprender a morir en la cruz todos los días. Al arribar la vanguardia española, a la finca de José Rosalía Pacheco, tropiezan con un grupo de exploración cubana. Se intercambian disparos, y acto seguido, los cubanos se retiran, para informar de la proximidad del enemigo. Jiménez Sandoval, se da cuenta, de que la tropa, se ha levantado muy temprano, él ha tenido que soltar un arria, que estaba con él, en que él había trasladado, víveres para el fortín, de ventas de Casanova, y a las 11 y 45 de la mañana, y además aquella tropa, no había almorzado. Si se encontraba con los manbices, como le había pasado ya con los 30 jinetes cubanos, que los habían atacado, sencillamente era una tropa que llevaba hambre, que estaba cansada, y entonces es que decide acampar, almorzar, y por la tarde continuar el rumbo, hacia la Vuelta Grande, que era donde le decían, que marchaban, cada vez que los manbices atacaban, se mudaban, se avanzaban, por la orilla derecha, del contramaestre, hacia la Vuelta Grande. Entonces, en esos términos, él ordena armar el campamento, lo hace rodear de vigilancia, tiene vigilancia en todos los puntos estratégicos, tiene por defensa también un bosque, y tiene el río, como él arma la defensa, en caso de que fuera atacado. Él, por supuesto, va a esperar que lo ataquen por la margen del contramaestre, y ahí sitúa tres compañías, dos en el norte hacia el cauto. Jiménez Sandoval, como es muy buen militar, ha situado tres avanzadas, delante de las dos compañías, que al principio él pone, mirando al cauto, y pone tres detrás del alambre de púa, una sobre el camino, uno a la derecha, junto al al contramaestre, y otro, perdón, a la izquierda, y otro a la derecha, al lado del bosque. Es decir, son las tres avanzadas. En el campamento de vuelta grande, ya los cubanos habían almorzado. Se preparaban a descansar, cuando sintieron unos disparos lejanos, y poco después, a galope tendido, llegó un explorador con la noticia. Una fuerte columna avanzaba hacia el lugar, y se encontraba aproximadamente por dos ríos. Máximo Gómez, de inmediato, dio la orden, ensillar, montar, y partir, en busca del enemigo. A unos cinco kilómetros de vuelta grande, se encontraba el paso de Santa Úrsula. Cuando la vanguardia llega a este lugar, el guía le plantea que, debido a lo crecido que estaba el río, por allí no se podía cruzar. Entonces, la vanguardia continúa su marcha hacia el sur, buscando otro lugar, por donde badear el contramaestre. Pero, cuando Gómez llega al mismo lugar, el práctico le dice, por aquí no, y Gómez le dice, sí, por aquí mismo. Y pasa, y van su bien. De esa manera, el centro se convierte en vanguardia, y será quien primero choque con los españoles. En el medio quedó el río crecido. El antiguo paso de Santa Úrsula, es donde hoy se encuentra el puente. Un testigo recordó aquel momento, como un verdadero delirio. Los ánimos estaban exaltados, estaba entre ellos esa leyenda, que era el general Máximo Gómez, pero también por el impresionante discurso, que le acababan de escuchar a José Martí, en el campamento allá, de Vuelta Grande. Pero, es verdad, el río estaba crecido. Gómez se lanzó, pero detrás de él, se lanzaron esos combatientes, que venían con un verdadero actor, querían pelear. Pero los caballos se empiezan a remolinar, algunos pierden el paso del vado, a otros les cuesta trabajo entrar al río. O sea, cuando llegan también a otra orilla, que es una orilla escarpada, pero ha llovido mucho en esos días, o sea, están llenas de fango, los caballos resbalan, les cuesta trabajo llegar al firme. O sea, que esa marcha, que nunca fue compacta, comienza a debilitarse, y a desorganizarse. Cruzaron en pequeños grupos, los primeros, y luego, llegan a ser como un cruce a goteo. Algunos, ni siquiera llegan a cruzar. Cuando ya se sentían los primeros disparos, todavía había jinetes, que estaban llegando por aquí, porque venían de Vuelta Grande. Una fuente dice, que cruzaron unos 150 hombres. Otra dice, que no llegaron a 60. Aunque cualquiera de esas cifras, u otra, fuera la real, siempre fueron sumamente inferior, a los 800 soldados, que los esperaban, de este otro lado. Pero, en la otra orilla, Gómez no encuentra a los españoles, y ordena continuar hacia el sur. Atraviesan los terrenos de Rafael Pache, y en la portada de la cerca, que da paso a la finca de José Rosalía, sorprenden una avanzadilla española, de la segunda compañía, del segundo batallón peninsular. Y de pronto entran, y chocan en el marabuzal ese, o en lo que sea, la manigua esa, chocan, con una avanzadilla española que traen. Y logran, en medio del frenesí, y el carácter, e impetuoso, y el carácter, Gracias por ver el video.